Estudio FM Rodríguez renunció a su trabajo con nosotros, entonces quedamos sin médico viernes 24 horas y sábado hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. En la que yo entro de guardia sábado a las 19 horas y voy a orar hasta el domingo a las 19 horas, que ahí yo le entrego la guardia al doctor Casco, que agarra la guardia el domingo 19 horas y sigue 24 horas hasta el lunes 19 horas, que me vuelve a entregar a mí la guardia el día lunes. Entonces, nuestro problema puntual es por la renuncia del doctor Carlos Rodríguez que no estamos pudiendo cubrir ese día viernes. Eso un mes y algo, doctor. Estamos trabajando con el Consejo Local de Salud para tratar de conseguir otro médico que no pueda sufrir ese día de que no tenemos médico. En este caso, entonces, en este caso puntual, hoy no están teniendo médico, hoy es viernes. Hoy no estamos teniendo médico. Totalmente de acuerdo. También nos acercamos a la región sanitaria, estuvimos en conversación con la directora regional y tenemos los proyectos de que en el Centro de Salud de Caronair se va a habilitar una unidad de salud ampliada justamente para dotar de más personal y que no vuelva a suceder esto, ¿verdad? También en la zona de Libertad del Sur, que es una zona distante de nuestro casco urbano, 40, 45 kilómetros, una unidad de salud de la familia. O sea, la gestión de todos los trabajos se está llevando adelante. Solamente que apareció la renuncia del compañero de trabajo y cuesta un poco conseguir un reemplazante porque nuestro nuestro distrito tiene ciertas características, ¿verdad? No tenemos ningún médico de la zona, la gente tiene que trasladarse, trae un poco algunas dificultades, ¿verdad? Estudio. En la Unidad de Salud Familiar de Embatobí y de Tarumá, personal médico, Dor Edgar. Sí, tenemos nosotros dos unidades de salud, como usted dice, que es de Embatobí, ¿verdad? Que ellos tienen una carga de horaria y tienen una función específica, ¿verdad? Que va de las 7 de la mañana a 3 de la tarde. En algún momento pensamos también, ¿verdad? Tiene que liberarle a partir de la séptima lección a uno de ellos para que nos ayude los días viernes, ¿verdad? ¡Gracias!